¡Gracias! 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 Bueno, nos juntamos aquí para reivindicar nuestros derechos. Y, bueno, pues nada más que queremos pedirla que nos responda y por ley. Para eso, un padre, un padre de los afectados va a decir unas palabras, para exponer lo que estamos debatiendo hoy, en este día, aquí en la plaza. Buenos días a todos Buenos días familias el motivo de esta reunión es por la libre elección del centro de los padres que han elegido para sus hijos al colegio Garcilaso de la Vega teniendo en cuenta que se nos han ofertado 50 plazas para contar con dos aulas y haber recibido una demanda de un número superior a la ratio exigida el número de solicitudes ha sido 35 incluidos dos ACNES lo cual nos corresponde una segunda línea que es lo que pedimos puesto que no nos lo han concedido estamos aquí en nuestra plaza de Madrid dejos pidiendo que se cumpla la ley para todas las familias por igual cierto es que vivimos situaciones difíciles pero no es motivo para que jueguen con los derechos que tenemos como padres a la libre elección del centro educativo nosotros al margen de la forma de actuar que ha tenido la administración educativa vamos a luchar por lo que nos corresponde por ley no somos culpables de la mala administración que han tenido y por ello nuestros hijos no tienen por qué sufrir las consecuencias de lo que estamos viviendo vamos a estar unidos hasta el final porque sólo así lograremos que nos den lo que nos corresponda por ley ¿por qué los padres no podemos elegir? ¿por qué no tenemos los mismos derechos todos? ¿por qué nuestro colegio con el mayor número de matrículas nos han quitado una segunda clase? ¿para qué familias son las leyes? ánimo familias juntos podemos es nuestra elección y no queremos la segunda opción gracias bueno como habéis podido oír eso es lo que pedimos eso es lo que nosotros estamos proponiendo creemos que aquí tenemos que pedir realmente la administración y creo que no estamos pidiendo una cosa que no nos corresponde lo único que sí queremos es que nos apoyéis puesto que es lo que nos merecemos muchas gracias ¡ra, ra, ra, segunda línea ya! ¡ra, ra, ra, segunda línea ya! ¡ra, ra, ra, segunda línea ya! en nuestra elección nos queremos la segunda opción ¡Es nuestra elección! ¡No queremos la segunda opción!